como la que sintió este hombre al llegar al altar. Noviazgo, noviazgo de un tiempo no tan prolongado, tenemos que decirlo, no tan prolongado. Y cuando llegó al altar, ¿qué le confiesa su prometida, su amada, su futura esposa, en ese momento se iban a casar? Le dice... Te amo. Sí. Jacinto. Sos el amor de mi vida. No. Ya se lo había dicho eso. Tengo algo que contarte. ¿Sabes qué? Dice, llegamos con la lista de premios, de regalos, llegamos a pagar la luna de miel, le dice Jacinto. No. Dice, compramos la heladera. No. Dice, voy a poder tener la PlayStation. No. Dice, tengo cuatro hijos. ¿Qué le pasó al saco? ¿Cómo cuatro hijos? ¿La novia le dijo eso? La novia le dijo, tengo cuatro hijos. Pero escucha, ¿me nunca se dio cuenta? Yo no lo sabía. ¿Dónde estaban los pibes? En primer lugar, no estaban con ella. Ella los dejaba al resguardo de su madre. ¿Viste? De una doble vida. Y él no conocía a la mamá. ¿Pero qué estuvieron? No conocía esa parte de la vida. No conocía a la novia. ¿Leo? No, estuvieron, estuvieron, de novios estuvieron ocho semanas. Ah. Poquito. O sea, vos como un amor fugaz. Escuchame, Leo. Sí, dos meses. ¿Por qué hay dos vestidas de novia? No, porque una es la dama de honor. Ah, pero lo podés tener el mismo vestido que la novia. Mirá, hay dos de novia. La del moño en la cabeza, porque sí, porque en esta ciudad de este país, que no te vamos a develar cuál es para que no la vayan a buscar porque hay mucha gente indignada con esto, no se, no se, no está mal visto que estén las dos vestidas de blanco, lo que sí se tiene que diferenciar con un moño. Te la entrego con moño y todo, ¿viste? No, Leo. Sí, el no, la sortija. Ah, ok. Con el moño en la cabeza te lo entrego con moño y todo para que pueda poner el anillo él a ella y ella a él, ¿no es cierto? Fíjense, porque aparte le reprochan a él. O sea, al final no se lo puso. No se lo puso, no se lo puso. El anillo, igualmente ya estaba usado, porque se lo habían probado ya. Ah. Sí, se lo habían probado. Me queda bien, te queda bien, sí, me queda bien. Estaba todo ok. ¿Y la sortija? La sortija no fue de la suerte en este caso, no le dio una vuelta más. Qué raro, no había diálogo en esa pareja. Había diálogo. Es bastante extraño. Yo voy a, puedo contar algo. ¿Está chequeado esto? Está chequeado, ¿no? La sortija. Está chequeado por Gastón. Gastón lo chequeó. ¿Y por qué se están peleando la novia? No, no, porque ella está totalmente desesperada y la... Ah, ese es el novio. Ese es el novio. Y la dama de honor le dice, pero bueno, ya está, ya pasó, conseguimos otro. ¿Está chivado otro? Está todo chivado, me hizo acordar a Nero Rodríguez, el técnico. Estuvo en Defensa y Justicia, que era furor como transpiraba. Claro. No, pero quizás es así tipo medio Animal Print con manchas. No, está furioso. Estaba furioso porque se le había ocultado esa información. Que digo, tampoco es tan importante que si te cuentan o no te cuentan que tiene cuatro pibes, ¿viste? No, ¿cómo no es tan importante? Para mí no es tan importante. Es importante. A ver, si la amás, la amás con pibes, sin pibes, lo mismo. No, bueno, pero que te lo cuente. Y se lo contó. Y mirá, se lo contó. No, pero en el altar se lo contó. Claramente. Una vergüenza. Él no la quería. Claramente no la quería. No. Ay, qué lindo, mirá. No hay que ocultar cosas, no hay que mentir. Es raro las dos vestidas de nove. Es raro, es raro. No están las dos vestidas de nove, chicos. Por favor. Por favor, ella está con el moñito ahí arriba, ¿no ven? Se parece a Minnie. Le queda re lindo. Raro. Ahí está. Bueno. Me parece un fantasma en el medio. Por ahí se casa con ella, por ahí se casa con la otra. Dos vestidas de blanco, raro. La otra no tiene, hijo. Raro. Dos vestidas de blanco, raro.